y a través de Twitter, estamos a sus órdenes. Bien, pues ahora nos vamos hasta la Cámara de Diputados, vamos a escuchar este reporte donde el PRD aseguró acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Bueno, pues dicen que está condenada al fracaso. Escuchemos el reporte. La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer la economía ante el gasolinazo está destinada al fracaso sin el apoyo de la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Confederación Nacional de Gobernadores aseguró la bancada del PRD en la Cámara de Diputados. El vicecoordinador de los diputados PRDistas, Jesús Zambrano, dijo en entrevista que el mandatario debe escuchar todas las voces para establecer una propuesta real que tenga como eje fundamental echar atrás el aumento a los combustibles. Aseguró que la contrapropuesta que presentó este martes la Coparmex tiene más claridad que la del presidente de la República, pero subrayó que la única solución es echar atrás el gasolinazo y establecer una medida real de austeridad que contemple el recorte significativo de salarios a altos funcionarios, incluidos ministros, consejeros, senadores y diputados. Además, sugirió eliminar el beneficio del seguro de gastos médicos mayores a todos los funcionarios públicos, pues dijo este servicio quita millones de pesos al erario. El diputado Sonorel se advirtió que sin el apoyo de la Coparmex y la Conago, el llamado acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar que presentó este lunes el jefe del Ejecutivo está destinado al fracaso. El diputado Jesús Zambrano dijo que el presidente debe, en primer lugar, echar para atrás el gasolinazo, no ser insensible ni irresponsable, no estar jugando con la estabilidad social que está poniendo en riesgo también la estabilidad económica en amplias regiones del país y, por supuesto, sentarse a dialogar con los empresarios, los gobernadores y legisladores para establecer un verdadero plan emergente para superar la situación que hoy vive el país. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Efectivamente, bueno, pues continuamos esta tarde con ustedes que amablemente nos acompañan. Como ya lo estábamos comentando...